¡Gracias por ver el video! Ronin, sombreros de paja, que es lo que toca en el capítulo de hoy La forja y el martillo No, perdón, esta es... Esa es la del hermano de Juna Vamos a esta, sangre y la hierba ¿Vale? Perfecto, venga, marcamos Tiene que pinta de que hay bastante Bastante camino, ¿eh? ¿Qué pone ahí? A ver, un segundito Provisiones, vale ¡Vamos, Nobu! ¡Vamos, Nobu! Para allá nos manda, ¿no? Sí, vale Viaja a la costa de las parederas de Kisi 1,8 kilómetros ¿Y a este qué le pasa? A ver ¿A ti qué te pasa? Cálmate ¿A quién tienen? Han tomado mi casa Más adelante Mi esposa está allí con mi hijo ¿Abandonaste a tu familia? ¿Qué elección tenía? No soy guerrero Les ayudaré Quédate aquí Vale Un lugar al que llamar hogar Vas a empezar un relato nuevo ¿Seguro que quieres continuar? Venga, sí, total Nos ha salido en un momentito Es una misión secundaria Que nos ha apenido así un poco de De sopetón 120 metros Venga, vamos andando Dejé a toda la familia de los mongoles Vale, ahí está la casa ¿Qué hago? ¿Voy de forma sigilosa? Vamos A ver Mira, ahí veo uno Sí No, no vamos a comenzar el pensamiento Vamos a empezar acabando con ese de ahí Fuera Uno menos Vale Uno, dos, tres Cuatro y cinco Mira, tengo a ese a tiro No tengo más flechas Pues venga, cola de fuego ¿Qué le vamos a hacer? Toma, flechazo en la Lo que pasa es que el ruido alertará a los demás, ¿no? Sí, efectivamente ¿Cuántos son? Tres No, hay uno más Cuatro A ver si se está quietecito El del cuerno Que la va a liar ya ¿Han visto ya, no? Venga, ya no queda más Uy, va Cabronazo el de la fecha Vamos a ver Vamos primero a alejarnos un poquito Aquí lucharemos Ese es Vale Así que darle con la postura al viento A ver, campeón Muy bien A ver, ¿quién de los dos viene primero? Joder Fuera Tía Más sacos mete el tío, ¿eh? Vale, es que hace un combo Es que hace un combo de tres Puñetero Mira A tu colega, mira lo que le hago Eso es Y tú vas a arder Eso es Vale, ya está Mencionó a su mujer y a su hijo Vale No hay más enemigos No Vale, nada por aquí Provisiones Vale Que si no luego se me pasa a coger Los recursos de los cadáveres Si no lo hago ahora A ver, su mujer y su hijo ¿Dónde están? Nada por aquí El típico horno este Que ya hemos visto anteriormente Hierro Y por aquí nada más, ¿no? Eh, ¿qué pone ahí? A ver Ah, carión de viento al máximo Vale Vamos a ver Esa mina La colada Sigue mojada El ataque fue repentino Vale El ataque fue repentino A ver Sigamos investigando, ¿eh? Si encontramos Buscan, dice, la familia Veinte metros Veinte Me estoy alejando Por aquí tiene que ser A ver Hay sangre Mira Esa mina Vale Hay huellas Podemos seguirlas Arrastraron unos cuerpos Y los tiraron al agua No me digas Que han tirado Bueno Bueno Esta debe ser la mujer A ver Un juguete Su familia no sobrevivió Debo informarle No sobrevivió la familia Vale Esta es la mujer Lo que no sé Dónde está el hijo Dice que la familia no sobrevivió Mírales Está ahí Enmendas Mi señor ¿Los hallasteis? No Tu familia Fue asesinada Lo siento ¿No lo salvasteis? Uy Como un cobarde Debería estar muerto La culpa no es tuya Honra sus muertes Resiste a los invasores Ayuda a los necesitados Sí Mi señor Talimán del bienestar Uno Talimán de utilidad Options Recibe un 7,5% más de salud Al curarte Este no está mal A ver El de vitalidad Aumenta la salud De forma moderada A ver Atrás Mira Tengo aquí Para poner un cuarto talismán El del bienestar Vale Perfecto Cuatro talismanes llevo Estupendo Muy bien Hay un nuevo obsequio disponible Visita un altar de obsequios Vale Como aparecerán los altares de obsequios Esto Pilar de honor A ver Altar de obsequios Madriguera de zorros Vale Esa es la misión Que no habíamos hecho Esto es un pilar Bueno Imagino que Lo de los obsequios No, no Métete Métete Lo de los obsequios Aparecerá en las Directamente en las En los asentamientos Vale Ese es el puesto de bambús Vale Bueno Ah, por cierto Por cierto Les he olvidado Tengo técnicas nuevas A ver Vamos a ver De fantasma Vamos a ver Que tenemos por aquí Armas O táctica adaptiva A ver Desafío a los enemigos A un duelo de uno Contra uno Vale O sea Tengo Racha de enfrentamiento Tras ganar un enfrentamiento Un enemigo se precipitará Y que habéis puesto Un golpe mortal Vale Esta no estaría mal Porque veis Le ganamos un enfrentamiento Y el siguiente que venga Le podemos dar Otro golpe Vale Concentración Acorta la reutilización La concentración Un 15% Nada Aterrizaje seguro Esa de momento nada Desplazas de más rápido Mientras usa el oído Vamos a que más hay por aquí Lanzo un petardo Para atraer a varios enemigos Hacia una ubicación Vamos a cavillar esto Perfecto Muy bien Vale Bueno Llevamos a nuestro caballo Nabu Aparece aquí Por arte de magia Ese es mi nubu Ese es mi nubu A ver Por aquí hay algo para coger Nada ¿no? Vale Muy bonito Este juego Bueno Vamos Espérate que no hemos marcado Objetivo Nosotros vamos Aquí Sangre y la hierba A los ronis mercenarios Venga Torre Rápido Nobu Kilo entre y medio Vamos Chulo Komatsu Toma 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 Arbuelo Doble Uy va Que cabrón Chabón Me va a tirar el caballo Así que Mira Y esto es ciramombas también ¿no? Lo que veo Joder Arquero de los buenos Vamos a movernos Primero los asqueros Venga Fuera Cuidado No tengo flechas No tengo flechas Si Madre A ver Que les parió A estos golfos Veréis Veréis bombitas Toma Perfecto Vale Bueno Vainemos Mira No quería liarme Al final Y me he liado Flechas Flechas máximo ¿Cuántas tengo? No Bombas no Flechas Ocho Y ninguna de fuego Flechas de fuego Son buenísimas Al caballo Me la han pegado En viaje Me la han dejado Por ahí Diritando Aquí Sigamos En ese sentido Mira Hay que cazar Chavales ¿Dónde? Ajá No, no, no Esto Toma No se puede escapar Porque necesitamos pieles Vale Ha caído Vale Y ya tengo otra mejora En el trompero Genial Ya iremos a ver el trompero Vamos Es que nadie se ve Espectacular Toma Espaldazo que le metió Al ciervo A ver No nos perdamos El viento ¿Para dónde sopla? Para allá Vamos No boom La verdad es que el juego Luce muy bien Gráficamente Hay algunas cosillas Por ahí Pero menores Luce a un nivel Sual es a 20 Vaya Vaya fin de generación Que estamos teniendo Con PS4 Chicos Uff Alupión de juegazos Uno tras otro Costo de ruido Territorio mongol Ahora no No vamos a hacerlo Vamos a centrarnos En la misión Pasando Los mongoles Me ven Que me vean Quieren venir Pillarán Aquí hay flores Que voy a coger Ah ¿Cómo vamos? Para allá 560 metros Venga Ya estamos cerca Un zorro Al zorro hay que seguirle Ya sabéis cómo va ¿Por dónde te metes? Venga ¿Te sigo? A ver ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Vamos a seguirle A ver Cuidado por aquí Vamos Aquí habrá un altar Imagino ¿No? Sí Efectivamente Un santuario De estos Buen chico Zorro Con este son Dos Necesito Tres más Para obtener Una ranura Talismán Muy bien Vámonos por aquí Y ahora centrémonos En el mapa A ver dónde estamos Porque al seguir el zorro Nos hemos ido De la ruta Ah bueno Estamos justo al frente Vale A ver si por aquí A lo mejor a pie Puedo descender De fácilmente Que con el caballo Mira Por ahí Efectivamente Voy a pegar un poco Vale Yo por aquí Ya podría llamar al caballo ¿No? Vamos a coger un poquito De flores Bambú Y esto es Mira Bambú No Vamos a hacerlo a pie Por si acaso Luego nos pegamos Un latigazo De esos Que nos pegamos Con el caballo Total Estamos cerca 400 metros Eh Allí hay Allí hay varios tíos A ver Ajá Mongoles ¿No? A ver Vamos a examinar Un poco Mira Han matado a uno Y le están saqueando Muy bien Pues si vosotros Matáis a uno Y le saqueáis Yo lo que voy a hacer Es meteros Un bombazo ¿Qué os parece? Os meto un bombazo Ahí Para que os pille a los tres Verás que gracia Ese ruido Lo veré Eh Eh Ay Que me equivoco Coño Que me he equivocado Ahí Vale Han caído Tieto Me había equivocado Tenía seleccionado El El chisme ese De Petardo Carrillo de viento Bomba de posborda Ya no tengo Bueno pues cambiamos Las flechas Que tengo seis Mira Paremos el tiempo Toma Perfecto Punto He ganado Otro punto Por aquí no puedo Dejarme caer Si no me he pegado Un telegazo Pero por ahí sí A ver Despacio Esa es general Que tener cosillas A ver Nada Bueno Pero esta caja Tiene algo bueno A ver A ver Que ponerse justo En la posición Si no Nada 25 de provisiones Bueno No está mal Y al que le pega Un flechazo No tenía flechas Tampoco No Vale Estamos cerca Si Hay un pájaro De esos Que revolotea Que también hay que seguir Porque nos lleva A sitios importantes A ver Venga Por aquí Cuidado Cuidado A ver Por ahí te puedes dejar caer Despacito Bien He perdido el pájaro No Ahí Venga Sigamos al pájaro A ver dónde nos lleva El pájaro es como el zorro Te lleva a algunos lugares Importantes A ver Ahí está Pájaro Aldea pesquera O jama A ver ¿Qué es esto que hay aquí? Que se ha posado el pájaro Componer Haiku ¿Esto qué es? Jaipo De Sutsu Mira alrededor Dice La inquietud crece Trepamos alto Para huir Defensor impávido Fría tierra debajo No entiendo muy bien Qué es esto Pero vamos a elegir uno Trepamos alto Para huir Que no sé Lo que es un haiku Crecer libres La inquietud crece Trepamos alto Para huir Y crecer libres Cinta de la muerte Ah Me ha doble Queda una nueva cinta Uh Qué chula está ¿Eh? Sí Voy a sacar el casco Me quitas el casco Y el casco mola Vamos a dejarlo de momento Porque esto Todo esto Es En realidad es Todo estético ¿Sabes? Es estético No ponga que haga algo Nada más Vale Pues venga Así nos quedamos Muy chulo ¿Eh? Vale Ahora Ahí tenemos que ir Para continuar con la misión Vale Aquí si bajo Me pego un talegazo Por ahí no puedo bajar Por ahí Espacio, ¿eh? Asegurando bien La pisa De flores Venga Baja Por ahí puedo bajar Viaja a la costa De las praderas Estamos cerca Chicos Una aldea pesquera ¿No? Mira aquí hay cositas para coger Luego hablaremos Para lo de las misiones secundarias Que por supuesto Que por supuesto las sabemos 110 metros Rodeemos la casa Por aquí 50 metros Estamos cerca Ahí está Vale Aquí tenemos que reclutar Ha dicho A unos Ronin ¿No? Inspeciona la costa Acerca de las praderas De Kishi Se vio a los sombreros De paja Por estos lares Vale Inspecionemos A ver Uy ¿Qué ha pasado ahí? Que hay fuego Demasiado humo Para una fogata ¿Esto qué es? Una emboscada Podría ser cosa De los sombreros De paja Vamos a ver El ataque Empezó aquí Mas tuvo que haber Más de un mongol Vale Parece que hay Más cuerpos delante Venga Asaminemos El resto de los cuerpos Flechas Bien Tenía pocas Este nada Caballos Mira Hay un mongol Que se está arrastrando Por el suelo Intentaba escapar De esos atacantes El mongol El embalo Ya sabes A ver ¿Por ahí no puede pasar? A ver Vuelvo a dar el reto Me estoy alejando Por ahí Vale A ver Examinar Jin 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 Sakai Ryusou Pareces un espantapájaros Mira quién fue a hablar ¿Me das mi sombrero? ¿Ahora eres mercenario? Guerrero profesional Necesito tu ayuda Busco a tu líder Murió en la playa de Comoda Estabas allí Perdí a muchos amigos Como todos Podemos vengarlos Si unimos fuerzas Ayúdame a salvar a mi tío ¿Está vivo? Los sombreros están heridos Y famélicos No están para arriesgar la vida Por un solo hombre Ni siquiera por una recompensa Cuando salvemos nuestro hogar El señor Simura os pagará Poned una cifra A mis hombres les podría interesar ¿Tus hombres? Velo por su interés Alguien debe hacerlo ¿Hay trato? Me lo pensaré No cedas Nunca lo hago Eso es Esto por la playa de Comoda ¡Mátalos! Como ese ¡Mátalos! 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 para que es el siguiente tú para que no nos rodea para cuidado que viene de vista por la cosa pues ya comiste a morlaco putos alqueros venga cuidado a ver ¿dónde vas tú? verás como pongo yo fin aquí no tengo los puñeteros arqueros que me están perdiendo no tengo nada escudo ¿no? venga ven para acá escudo fuera otro escudo fuera líder vale vamos vamos campeón quieto se ponen otro por medio tu postura ha mejorado y aquí al fin te salió la barba ¿consideraste mi oferta? no podemos salvar a tu tío apenas podemos sobrevivir tan mal estáis morimos de hambre buscaba sustento por aquí y regresaré con las manos vacías mas no vuelves solo llévame contigo se nos ocurrirá algo como en los viejos tiempos vale había uno que no había recogido algo de un cadáver este provisiones ah bueno y hay más cosillas por ahí no tienes caballo claro que tengo caballo un segundito que es que estoy recogiendo cositas por aquí flechas bien una vale aquí vamos ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? hace dos veranos en el torneo del señor Naga te busqué después de que acabara el torneo los sombreros de paja nos vieron buscaban espadachín y me sonó bien no me dijiste que estuviste incomodo estabas ocupado con los señores samuráis preferible ver con mis hombres eché en falta ese trago en la batalla si seguro otro carro puede contener algo de provecho vamos a ver vacío samurái samurái tienes y este ¿era este tu carro? si mi señor mongoles robaron mi caballo mi arroz tampoco perdiste tanto ¿por dónde fueron los mongoles? hacía fuerte o ira maldición ve al templo dorado avisa a los demás de que se alejen de estas sendas si mi señor sigamos mi campamento está cerca me reafirmo en lo que dije antes ayuda a liberar al señor Simura y te dará lo que esté en su poder ¿y qué está en su poder? puede hacerte los sombreros de paja un clan samurái nombrarte su señor en una isla conquistada por mongoles los expulsaremos tu nombre aparecerá en las crónicas oficiales del shogun ¿de verdad lo crees? vale la pena luchar por ello siempre ha sido un soñador no habrá sido fácil mantener a los sombreros de paja juntos tras cómoda ¿cómo lo hiciste? les convencí de que solo nosotros podíamos salvarnos cierto es eso solía creer pero empieza a parecer una mentira ¿cuántos hombres tienes? somos la mitad pero los suficientes para considerarnos un ejército ¿por qué? el campesino dijo que los mongoles robaron su arroz y lo llevaron a oír ¿acumulan allí la comida? es posible ¿tienes alguna idea? el inicio de una Ryuzo puede ser un buen aliado a ver ¿cuántos sombreros de paja hay aquí? pues 3, 6, 9, 10 un 10, 12 ¿no? mi viejo amigo el señor Sakai Ryuzo me dijo que pasáis hambre vengo a ayudar ¿no trajiste comida? tenemos un plan asaltar el fuerte o ira y recuperar la comida que los mongoles roban a nuestro pueblo ¿asaltar un fuerte? ¡nos matarán! dejadnos hablar ven conmigo, Jin deberíamos haber hablado sobre tu idea antes de anunciarla quería darles esperanza ese es mi trabajo no quería ser desgordés está bien sí, hay alguno más serán 13, 14 por aquí, Jin si estáis con los sombreros de paja debéis parecer uno tengo una armadura de repuesto que debería servir espera que no tenga piojos nunca dejarás que me olvide de eso la armadura está en el cofre no eres tan apuesto como yo pero no está mal comprobaremos sus defensas y buscaremos puntos débiles mis hombres se encargarán ¿entonces hay trato? consíguenos comida del fuerte o ira y liberaremos a tu tío de los mongoles gracias, Ryuso tú recuerda a quien manda en los sombreros de paja jamás podría reemplazarte amigo mío saldremos primero nos veremos en el viejo cementerio hasta entonces vestimenta Ronin el atravío de los que viven y mueren por el arco y la espada vamos a ver muy bien consultar mejoras vale tengo una mejora desbloqueada para el clan Samurai tengo otra mejora tengo que pasarme por un y para las ropas de viaje también vale bueno de momento lo que tengo son dos puntos para gastar en técnicas a ver fantasma vamos a ver bomba de pólvora lanza un cuna y más técnica adaptativa desplazate más rápido mientras usas el oído aguzado vale esta tampoco me dice nada y esta tampoco vale vamos a coger esa bien puntos de técnica insuficientes vale a ver aterrizaje seguro oído sigiloso venga esta misma vale sombrero de paja curtido muy bien hombre vale 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 recluta los roninos de paja tenemos que ir al fuerte ¿no? vamos al diario a ver reato de iruzo vale salimos ¿dónde estamos? vale aquí vamos quería preguntarte algo antes si tengo respuesta ¿cómo sobreviviste a la invasión? de milagro una campesina me rescató y cuidó bien de mí siempre tuviste suerte ¿cómo escapaste con tus hombres? corrimos prepárate como gustes nos vemos en el viejo cementerio en el viejo cementerio ahí lo veremos lo que pasa que en este campamento de ronin no hay comerciantes ¿no? con lo cual hay que hacer un viaje rápido vamos a ver dónde está el objetivo lo primero el objetivo está aquí ¿vale? vale yo necesito el campamento más cercano forja de kamatsu pero todavía no lo he desbloqueado necesito ir al campamento más cercano pues yo creo que será este bahía zamo vamos un viaje rápido bueno hemos hecho un viaje rápido a bahía zamo para atender las mejoras vamos a ver ¿qué tenemos por aquí? bueno ahí está el comerciante que se para mira aquí tenemos por ejemplo ¿cómo va la armadura? ¿cómo va la armadura? la herrera vale a ver la vestimenta ronin produce la velocidad de detención del enemigo 20% mejora el daño cuerpo a cuerpo 15 venga esta vamos a ver os protegerá bien muy bien adiós vale le hemos hecho la mejor a la armadura ahora quiero a ver si está por ahí la de los arcos a ver la de los arcos y la de los la el ¿cómo se llama? el trampero el trampero tengo que plantearle que tiene que estar por aquí mira ahí este es el trampero a ti te quería ver yo cuya que me quemo a ver capacidad de distancia capacidad de disparo luz vamos a ver esto el kunai no me interesa flecha carián de pinta petardo bomba de pólvora la flecha capacidad de la flecha voce vale aumentar el carcastre eso vale y ya está de momento no puedo hacer nada más vale por aquí está todo hecho espera la mejora del arco la mejora del arco a ver aquí no nos aparece tengo que buscar el símbolo la mejora del arco a ver que no recuerdo donde estaba la mujer esta del arco la arquera vamos por aquí se avecina tormenta vale este hemos dicho que era la red quien es ah no si esta es la del arco vale no tengo me faltan bueno aparte que me faltan provisiones muy pocas madera de cera que no he conseguido así que de momento aquí no podemos hacer nada más un viaje rápido chicos hasta donde a ver hasta donde puedo hacer un viaje rápido que me permita hasta aquí el campamento de los hombros de paja bueno pues estamos aquí de nuevo vamos a reunirnos con Ryuzo no nos rindamos eso es hemos quedado con él en el viejo cementerio no en el cementerio vale tengo que subir cuidado no te ataques tengo que subir lo haré por aquí 300 metros ya puedo decirlo esto ves mi señor es horrible que pasa muchos muertos mas no hay sangre que ocurrio una plaga mi señor se arrojaron cadáveres al pozo y estas gentes bebieron de él sin saberlo terrible forma de morir deberíamos enterrarlos quemarlos es el único modo de frenar la propagación de la plaga pero temo que no sea suficiente uno de los enfermos no está lo encontraré hay pisadas que se alejan de aquí creo que buscó auxilio si está vivo lo llevaré a un sanador si no quemaré el cuerpo muy bien bueno pues hemos desbloqueado esta misión final sigamos a ver por aquí no, cuidado ponemos por aquí y por aquí ya no voy a poder bajar aquí hay que bajar descolgándose vamos cuidado no hay punto para descolgarse por aquí si aquí salta descuérdate genial dejate caer un poco no debería pasarte nada pero bueno bajamos por aquí mejor ahí va cuidado ahí este es el cementerio donde hemos quedado ¿no? 80 metros si uso estará en el cementerio bien estás aquí preparado para robar algo de comida ¿estos son todos? solo los hombres que pueden luchar el resto están famélicos o enfermos esperemos ser suficientes para el asalto es más probable ver cerezos en flor en invierno que conseguir esa comida siempre hay una forma una que no mate a la mitad de mis hombres mi explorador volvió venga venga sigamos a rir muchos hombres dentro y una señal en la cima de la torre si piden refuerzos desde la bahía estaremos atrapados nos cortarán en pedazos buscad un lugar para esperarme cuando destruya la señal atacad te matarán si lo hacen véngame y quédate su comida no tiene gracia vale a ver este es el fuerte ¿no? daré mi señal desde la torre si tú lo dices 1, 2, 3, 4, 5 mira faro de chuchu vamos a ver tenemos flechas 12 y tengo desde aquí disparo que no salte la alarma destruya la alarma del faro vale hay dos ahí espérate que hay otro detrás puedo intentar disparar pero no puedo fallar si o si tengo que darle perfecto no salte la nave incluso a lo mejor llegaría aquel de allí pero está un poco lejos mierda vale han caído los dos vale no se ha enterado nadie no mira hay un guardia ahí subido pero estoy muy lejos desde aquí hay que acercarse venga hay bastantes más 2, 4, 5, 6 7, 8, 9 hay bastantes más venga paso por aquí vamos a enterar eso es vale mi siguiente objetivo es el tirador ese de ahí a ver cuidado 1, 2 uff si hay otro ahí y otros dos aquí a ver no 1 2 sí 2 2 dan 2 3 2 1 4 5 2 0 3 a lanzar, no me da tiempo a matarle así no, hay que hacerlo de otra manera bueno, ha caído la noche vamos a repetir como hasta entonces, que lo llevamos bastante bien fuera ese y donde estaba el que estaba ahí, allí vamos a ver vale despacio, eh pasa asesina bien venga, no falles vale no me ha visto, ¿no? vale, ya ha caído vale a ver, cuidado con el del escudo vale, se da la vuelta perfecto venga del escudo hay otro a la puerta dos allí y uno allí y tres más allí y otros dos esos dos pueden intentar acabar con ellos pero mejor vamos a ir directos a desactivar la alarma que está allí arriba vale que pase nuestro amigo y la trincamos por la espalda perfecto flecha incendiaria muy bien vale genial vale a ver vamos a ir a desactivar la alarma a ver tengo que hacer que me dejen el paso libre vamos mira aquí a ver a lo mejor incluso podía pasar están de espaldas ¿sabes? vale no me ha visto nadie genial no vale mira aquí hay más provisiones vale por si acaso vale quieto no me ve despacio venga perfecto no sé si arriba habrá cuidado arriba hay uno perfecto vale sube sube aquí hay guardias no no vale venga fuera exacto desactiva la alarma perfecto tengo que hacer la señal deberán encender el brasero vale tengo que hacer la señal es la hora Riuso me voy a liar con la flecha de fuego para que se me falla fuera esto por la raya de cómoda mátalos vayas que le he quemado a él lo siento tío te he quemado pues para que bueno Oh ahí no ¿Voy la y Aaron le y me Tiene más Dos flechas normales Con estas Vale, ya está Bueno No ha salido tan mal después de todo Provisiones Hablemos con Ryuzu Demosles algo de comer ¿Dónde está la comida? Yo no la vi en la torre ¿No encontrasteis nada? Papeles mongoles en un oficial muerto Déjame ver ¿Sabes mongol? Si están en chino, algo descifraré ¿Desde cuándo? Desde que leí a Sun Tzu Esto solo era un almacén temporal Se llevaban todo Por mar Los barcos en la bahía Nunca llegaremos ahí ¿Entramos aquí? Estás loco ¿Qué tenías en mente? Veamos a qué nos enfrentamos Vamos Vamos a coger por aquí Provisiones A ver, ¿os acordáis los dos que había en la casa? Que me descubrieron A ver si hay flechas o algo Y aquí había dos con los caballos también A lo mejor hay cosas por aquí Provisiones Mira, bombas de polvo De flechas como a mordos De fuego Son las que necesito Bombas de pólvora Muy bien Mira Flecha, flecha, flecha Joder, la aneja clavado ahí Por aquí Por aquí A ver Botear Los mongoles tienen botes pequeños en la playa Podríamos robar uno Pero tendríamos que atravesar su ejército Vale Más cositas A ver Demasiados obstáculos y arqueros Un ataque frontal sería suicida Quiero a mis hombres lejos de la primera línea Vale Vale Una flecha en llamas detonaría esos explosivos Eso atraerá a su atención Pero necesitamos que aparten la mirada de la playa A ver Pon a los arqueros en ese risco Se centrarán en ellos mientras robamos un barco No saben que tomamos el fuerte Tendréis tiempo mientras esperan refuerzos que nunca llegarán Mantenedlos ocupados para que robemos un bote Luego retiraos al bosque Esperad a mi antorcha Es vuestra señal para atacar Encontremos un camino a la playa Ya habéis oído Moveos Estarás orgulloso Ver como luchabas antes me recordó al torneo del señor Nagao Hacías lo que fuera para ganar Fue una competición Luchaste al nivel ¿Lo hice? ¿Qué insinuas? Nada Solo rememoro el duelo Ya lo hablaremos Si sobrevivimos Tus hombres estarán en posición Enciende la antorcha Ahora Sabía que lo harían Mira ese fuego A ver ¿Tengo flecha de fuego? No Este no era el plan No hay tiempo para luchar Hay que conseguir ese bote Vale, vale, vale A ver No veo nada No sé si me voy a buscar por aquí Vámonos Vámonos Pasando esto Vamos a conseguir el bote Cuidado Vamos a conseguir el bote Combate cerca Ahí Vale, venga Con algún espadachín Vale 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 esto es mejor no, no, no joder si es que no hay espacio para moverse no vete, hombre venga toma, eso es joder, mierda, tío si es que subiéndome para arriba subiéndome para abajo, así, no puedo estar y el rinzo ha muerto encima sabía que lo harían mira ese fuego vale, vale vamos a quitarnos a los arqueros vale vale, perfecto vale, perfecto bien este no era el plan, Jin no hay tiempo para luchar hay que conseguir ese bote ¿dónde va? venga venga venga, señor perfecto vale, bien, Rizzo aquí cuidado cuidado hemos de movernos coge un remo nadie ha intentado hundirnos tus hombres distrajeron a la tripulación no 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 hay que llevar comida nada nada no sabía que nuestro duelo te enojaba tanto ahora sí no hay comida mierda deberías haberme lo contado la vida nos llevó en direcciones distintas eso es el máximo fue hace mucho tiempo mira cuero por aquí yo creo que está todo registrado, ¿no? munición por aquí registra nada rastro de comida no aquí quizá en otro marco ¿qué me dices? ahora tengo que conseguir otro marco ¿es en serio? suena a cuatro cinco hombres no hay otra sorprendelos saludos bonito barco movámonos rápido excelente primero al arquero no, al arquero joder estoy pendiente de las flechas estoy pendiente del otro mucha tela a ver la madre que le parió de las flechas voy a quitarme primero ya la flecha porque ay, no me da tiempo llegar, tío no me da tiempo llegar puñeteros arqueros, tío desde lejos mientras los dos están atacando tres flechas vamos a las tres flechas a ver un lancero fuera líder fuera venga venga vamos a cambiar tomar espérate, espérate espérate a ver uno de escudos que toque perfecto perfecto venga eso muy bien cuando saqueras ahí la virgen si la comida no está aquí estará en otro barco busca aquí yo iría por el otro ten cuidado muy bien vamos a ver flecha flecha máximo bien bien venga cogiendo munición flecha incendiaria genial va de pólvora a ver flechas al máximo flechas de diamas al máximo todo al máximo ¿no? vale a ver comida este es el barco que hemos mirado antes ¿no? sí claro este es el barco que hemos visto antes vale allí le vamos a pegar un puchillazo a este que va a flipar en colores eso es ¿cuántos hay? anda hay un oso vamos a hacer la gracia vamos a soltar al oso ¿qué os parece? abre el oso que reparte leña mira, mira, mira al oso repartiendo leña buenísimo tío el oso ha creado una distracción y yo me cago cuidado que ahora está el oso encabronado bueno pero el oso no se sube a a ver ¿qué vas a hacer, colega? muy bien toma ¿dónde está el oso? el oso está ahí a ver fuera a ver ahora hay que acabar con el oso, claro vale, perfecto bien cinco pilas de depredos a ver que no veo lo que hay ahí un muerto encerra con el oso aquí tiene que haber comida no me jodas, macho mira, ya leo el pergamino por orden del can enviado a mil hombres hacia el norte hacia la región de Toyotama proteger las líneas de suministro por toda la región de Izuaara he aquí las insinaciones de los mandos Batar prefectura de Azamo y Komatsu Nugai prefectura de Ariake y Shutsu Temuge prefectura de Yarikawa Altan prefectura de Otsuna Bartu prefectura de Kin Doshin prefectura de Yogaku parecen planes de batalla buscaré a Reuso le rastro de comida tiene que haber algo venga, mira joder a ver a ver ¿alguno más con escudito? venga vamos a hablar con Reuso ¿dónde está? a ver eso es toda la comida que nos han robado Jin Rioso cuidado cerramos no pienso caer vamos a ver a ver esta mala bestia que es tontería que luche con él vamos fuera tengo más espacio venga de ahí va bien joder como funde macho y que radiación tiene el golpe hubiera acabado con él si no hubieras aparecido lo sé ¿viste lo grande que era? ahí es donde acabó nuestra comida ¡pocos! sabandijas queman nuestra comida Reuso hay que irse ¿sabes un autor? que repente ¡santa! ocultémonos siguen buscándonos hay un buen escondite ahí delante juré a mis hombres que traería comida y no lo he conseguido hallaremos otra forma ¿a cuántos perderé antes? encontré algo que servirá planes de batalla ¿muestran sus suministros? en uno hay un mapa es algo dámelo esto lo haremos juntos tienes tus propios problemas y yo soy el líder lo necesito y yo a ti en el castillo me tendrás que no te vean venir a ti tampoco �準備 tus conductos 5 2 3 4 2 2 2 3 6 3 2 3 4 5 He de encontrar a Yuna Bueno, pues ya parece que tenemos Todas las misiones hechas Tenemos que encontrar a Yuna Para forjar una herramienta para escalar los muros del castillo Pero yo lo que voy a hacer es aprovechar Para ir despejando algunos campamentos que veo por aquí Y abrir un poco el mapa Fuera de cámara porque son misiones secundarias Y ya sabéis que lo que vamos a hacer nosotros es Centrar la serie en el modo historia Por mi parte nada más amigos Como siempre digo, agradeceros que se hayan pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal, cuidad mucho